¿Estás grabando, no? Sí. Chicos, hoy he venido aquí, mirad, a por gurumelos. Mirad, eh, qué bonitas, mirad. Mirad, qué bonitas. Es muy feo. Pues es muy feo. No sé qué será, pero es muy feo. Es un gurumelo, cien por cien. Cien por cien, fena, es un gurumelo. ¿Ves la vulva? Sí, 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 sí. ¿Ves la vulva? Sí, hijo de puta. Vamos, tío, te lo mejor lo está mostrando. Vamos, vamos, me asustó malo. Venga, vamos a darle caña. Mirad. Mirad, qué bonitas. No sé si serán. No sé si serán. ¿Esto es un gurumelo? Seguro, vamos. Pocho, pero es un gurumelo. Qué pena. ¿Qué bonitas? Lo he pelado como dice el vídeo y cuando lo pedís casi se pone rosa, es gurumelo. Es gurumelo. Mirad cómo se pone de rosa. ¿Lo veis? ¿Eh? Mirad. Gurumelo. ¿Eh? 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 Gracias.